¿Qué nos ha pasado? ¿Qué estás haciendo, nena? Nena, se quejaron, se quejaron que nos limpiamos. O sea, es que Bausá es terrible. Tiró la bronca, dice que pasó por acá. ¿Viste que va tocando así por toda la ondita? Qué malo, ¿viste cómo marca? Sacá que voy a pasar acá arriba. Pero Flora, pero Flora. Sacá que voy a pasar acá arriba, González. ¿Qué? ¿Qué es esto? Estás tragando asado. No tenés vergüenza, vos. Es la hora de la comida, Flora. Ya sé que es la hora de la comida. Que lo que nos pasó a nosotros. No, culpa tuya. Es culpa tuya, González. Viste que yo te dije, no tengo que pasar la Navidad con vos, ¿viste? Me sale, pero yo que sabía que iba a tomar tanto, vos también. Me hiciste vos poner en pedo, González. Me hiciste vos poner en pedo. Lo que fue peor, lo de supermercado, González. Se me da, viste, vos por ahí. No, estábamos las dos borrachas, se te despertó el indio y empezamos a robar cosas, González. Yo no quiero terminar presa. Este trabajo hay que cuidarlo, González. Pero entonces... Aunque yo creo que si vamos presa, nos van a ascender acá. ¿Qué te parece? Claro. Cuanto más delincuente, mejor, González. Qué problema tuvimos, Dios mío. No. Se me da, es como una discusión. Para año nuevo no, no, no. Prefiero quedarme... Lo paso sola, mira. Me compro... No, no, no. Me la comé un perete de jamón y queso y lo paso sola en mi casa. Tomemos gaseosa. No tomemos más vino. Es una losca terminala, eh. No tomemos más vino. ¿A dónde va? ¿A dónde va, señora? ¿Quién es? Esta es de la visita guiada, cagada. Otra vez me la visitaría. No es por acá, por acá no puede entrar. ¡Ay! ¡Ay! Mira quién era por los anteojos, no la reconocí. La mejor actriz argentina, joder. La mejor actriz latinoamericana. No diga eso, hay mucho. Vamos. No diga eso. No, pero como usted, Norma Leandro. A usted le viene la sangre de toda la familia. Pero con canto. Nadie. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo le va, no? Muy bien, mire. Qué alegría. ¿Están comiendo? Flora ahí está trabajando. Muy emocionable, no sé qué hacer con el pay. Qué bonita. Norma Leandro, ¿estaba trabajando? ¿Dónde andaba usted? Estaba trabajando, pero me había ido por provincias con el halcón. Estaba en gira con Alfredo Halcón. Qué lujo que se da a usted trabajar con Alfredo Halcón. No, la verdad. Los dos, Dios mío. Los dos, él también, ¿no? Estaban haciendo una obra que era como un drama. Bueno, era un drama bastante gracioso también. Era una cosa como de un matrimonio. Sí, escenas de la vida con Alfredo Halcón. Exacto, sí. Y yo seguí sobre el halcón. Qué bárbaro trabajo. Usted trabajó mucho con Alfredo Halcón, ¿no? Hemos trabajado, vos sabés que no tanto, no tanto. Y fueron marido y mujer también. ¿A usted? Fueron, ¿sabes? Hubieron. ¿Cómo no? Nosotros leímos todas esas revistas. Norma. ¿Y qué viene acá ahora? Bueno, estaba mirando porque me dijeron que se alquila acá. ¿La casa de gobierno? ¿Cómo que se alquila? No sé. Ah, no. No, alquilar, alquilar, no sé. Pero para locaciones de cine. Para filmársela están por Dan a Madonna. Parece que Madonna viene con... ¿Cómo se llama? Richard Parking. Alan Parking. Alan Parking. Alan Parking. Alan Parking que va a filmar acá adentro. Y no, lo hice este... ¿Pero ya vinieron ellos a filmar? No, todavía no vinieron. No, todavía no. Me parece que van a venir como en enero, una cosa así. Ah, no. Yo sería después. ¿Usted va a filmar acá adentro? Si Dios quiere. ¿Qué va a ser la vida de María Julia Zogaray? No. 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 No me atrevo. No me atrevo. ¿Va a filmar una película y viene a pedir la Casa de Gobierno? Yo pensaba alquilar para locaciones. Tiene habitaciones muy bonitas. Es grande. Esto es grande. Usted no sabía. Y la arreglaron tanto... Está muy arreglada. Está controlado a la hoja por todos lados. Hay cosas medio árabes también. Pero digamos que eso le puede colgar un trapo adelante. Claro. Yo más porteño. Necesito la parte más porteña. ¿Ha quedado algo porteño? Los baños. ¿Vos acá? ¿Vos acá? ¿Vos acá? ¿Vos acá los baños? No. Hay salones lindos acá adentro. Hay salones lindos. Hay salones lindos. Hay salones lindos. Hay salón de los pasos perdidos. Hay cosas... Eso es en el congreso. Pero acá debe haber pasos perdidos. Acá hay pasos perdidos. Si alguien pierde algo cagón no lo encuentra nunca más. Eso póngale la firma. No es cierto. Dígame, ¿qué va a firmar una película que va a trabajar usted? No. Es una película que si Dios quiere la voy a dirigir. ¿Vas a dirigir ahora? ¿Usted va a dirigir? Usted no tiene límites. La mierda lo que es esta mujer. Buenos Aires. ¡Hollywood! ¡Hollywood de nuevo para acá! ¡Gira con Alfredo Balejón! ¿Vas a dirigir? ¿Primera película que va a dirigir? Sí. ¡Para la mierda! Qué difícil meterse en una cosa así. Bueno. Creo que sí. A usted la dirigieron muchas películas. Muchas cosas usted ya averiguó cómo era. Y tratado de aprender. ¿Averiguó cómo era? Claro. Ha estado mirando y tratando de aprender. ¿Y de qué trata la película? Ay. Y la película es como complicada de explicar, pero es una historia de amor. Rara. De amor. Pero con muchas escenas porquerías no le van a dejar filmar acá. No, no. Porque acá se cuida mucho el tema moral. Acá se cuida mucho. Sí. Que la gente tenga los papeles en regla. Exacto. Todo eso. Así que le digo por el elenco que va a armar. Ya. Vio que los artistas, nunca faltan un degenerado, no vengan a traer complicaciones. Acá se rigen los destinos de la patria, eh. Qué suerte que tú pienses así. No. No, no, no. Son unas escenas. Algunas se habla un poco de... ¿Escenas de cama van a hacer acá adentro o no? Alguna. Pero no acá. No sé. Depende de... ¿Escenas de cama no vengan a hacer acá? No pueden hacer. ¿Hay camas acá? ¿Eh? ¿Le contamos cómo sale? Cuéntenos. 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 No, bueno. Nosotros cosas terribles no hemos visto. Acá duermen la siesta. Sí. Muchos duermen la siesta. Así que camas ahí. Yo notaba que había horas aquí que no se debe hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Horas. Hay días. Hay días que... Hay meses. ¿Por qué ellos viajan? Ahora no sé si está el presidente. Meses, no. El presidente agarra el avión y que se va a una cumbre de acá, se va a otra cumbre de allá, y todo eso, ¿no? Es cierto. No, pero bueno, la patria no se va a regir todo el día escribiendo en un escritor. Tiene razón. Eso es cierto. Hay cosas que se hacen con el dedo. Allá para acá. Y vamos para el otro lado. Acá para acá. Acá para allá. Esto me lo tiran. Esto me lo tiran abajo. Vio que la 9 de julio la van a hacer toda nueva. Van a levantar ladrillo por ladrillo. Guardan todos los ladrillos en libertador. Limpian toda la parte de arriba. Vuelven a traer todos los ladrillos de nuevo. Te tenés que sacar los zapatos de esta copa cruzar. Para cruzarla hay que correr ahora la 9 de julio. Porque como es más ancha los semáforos siguen con la misma medida de tiempo. Capaz que les ponen la palmera todos. Los viejitos se quedan mirando como cruzarla. Miran más. Claro. Es un espectáculo. Los viejitos van a ir por correo. Ustedes lo mandan. Pero con eso estamos logrando llegar al primer mundo. Porque todo el mundo tiene que ir con alto. Y noto cierta ironía. No, no, no. Que no venga a desestabilizar acá adentro. No, no, no. Bastante problema tenemos para llevar este país adelante. No me grite. No, no grito. Qué temperamento tiene. Sabes que es una manera de hablar que aprendí. Estamos recicladas para atender al público. Entonces una tiene que estar preparada para poder hablar por arriba de lo que habla la gente. Pero qué buena actriz sería, ¿no? Digo, porque tiene un temperamento. Usted me venía para un personaje. Y yo tengo que hacer pruebas para actriz. ¿Qué personaje le sobran? Y... Tengo una madre muy apasionada. La González, la González. Una hija muy apasionada que se enamoran del mismo hombre. Ay, González, nosotras dos podríamos hacer eso. ¿Vos qué? Vos tenés que largar el chorizo que tenés un olor ahora, González. Yo no sé dónde habrás sacado ese chorizo, pero el chancho estaba vivo, ¿eh? Pero no hablemos de lavada, Norma. Cuénteme, ¿qué planes tiene? Aparte de esta película que da a filmar, teatro, usted es muy teatrera. Teatro, bueno, tenemos un proyecto que depende también de cuando empiece a filmar la película. Que es hacer masterclass, una obra preciosa. ¿Masterclass? Masterclass. ¿Es de cigarrillos? No, no es de cigarrillos. Es una clase magistral de María Calas. ¡Ah, la mía! Sí, sí, es preciosa la obra. ¿Pero sería de verdad como un pedazo de la vida de María Calas? Es un pedazo de la vida de María Calas y es una clase magistral dada por ella frente al público. ¿Y usted va a ser de María Calas? Pero no voy a cantar, no se les ocurra... ¿Que ponen un disco? ¿Te abre la boca? No, es en la época en que ella ya no cantaba. ¿Cuándo tuvo amor? ¿Cuándo? ¿Cuándo no cantaba María Calas? María Calas siempre cantó. Sí, sí, no, no, dejó de cantar. ¿Y no se va a dedicar a la política? ¿Yo? Sí. ¿Por qué? No, cuando la vi de golpe tuve como una... Vio que la Pilio está trabajando en política. Está. Está con Palito Ortega en el clan de Palito. Es cierto. Sí. La Pilio va a ser ministra de algo. Para mí sí. Ojalá tendríamos un amigo de ministro. Ojalá. ¿Pero usted por qué no intenta? Vio que se buscan actores para la política. No, no, no soy. ¿No quiere? ¿No quiere meterse en eso? No, no nací, me parece. No tengo el físico duro. No, cómo no. El físico duro. ¿Pero usted lo puede inventar? Las actrices inventan. ¿Qué podría hacer? ¿No se le dio por hacer Evita? Vio que todas a Susana Jiménez... Me faltan más dorados. ¿Todas hacen Evita? ¿No se le dio? No se le dio la ermita. No, pero podría, ¿no? Podría. ¿Ustedes rubias? Ustedes sí que podrían, ¿no? ¿No se presentaron a las pruebas? ¿Usted no se está tomando el pelo? No, pero las pruebas de Madonna. Nosotros de trabajar acá adentro las sabemos todas. No. Acá adentro el que no corre, vuela. No, no. ¿Quién nos va a llamar a nosotros para trabajar en una película? Pero si se hacen castings, si se hacen audiciones, ustedes no se presentan. Para la Devita un casting, una prueba. Sí, claro. Pero no nos dejaron salir. Hablamos con Bauzá y todo. Dijo, déjense de joder. Bauzá muy calladito. Dijo, no nos dejó salir. Nosotros acá trabajamos 18 horas. Es duro Bauzá, ¿no? Es duro. Nos pagan 200 dólares. ¿200 dólares? Por 18 horas de trabajo. Entonces, no duran por mes, ¿eh? Pero por jubilación... No. Está en trámite todo eso porque ahora parece que van a sacar las jubilaciones también. No va a haber más jubilaciones. Para nadie. Para nadie. Ahora... Se está modernizando. Esto hay que modernizarlo así de golpe. Claro, eso es lo que pasa. Bueno, Norma, aquí de entrar no estamos a entrar, ¿eh? ¿Se puede? Porque así voy viendo no la parte árabe, sino la parte más... No nos metan vídeos. Si alguien le pregunta quién la dejó entrar, no diga nada. Diga, me colé. Me colé por el museo, diga. ¿Y no me llevarán presa? Y no, porque nosotros no queremos óleo. La dejamos entrar, pero que no nos amenclamos. Deme un beso. ¡Feliz año nuevo! ¡Chao, Genia! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, pero se van para atrás! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!